Las jubilaciones obligatorias por enfermedades catastróficas y por invalidez pendientes de los años 2011, 2015 y del periodo 2016 y 2017 de las personas que laboraron en el Ministerio de Educación con ese orden de prelación serán canceladas a partir de este lunes 6 de noviembre. En este proceso, 595 jubilados recibirán los pagos directamente a sus cuentas bancarias a través de transferencias. El monto total que desembolsará el Ministerio de Educación es de $25.852.000. Los jubilados no deberán presentar ningún documento ni acercarse a las dependencias del Ministerio, ya que el pago es automático. El Ministerio de Educación ratifica su compromiso de atender el derecho de sus jubilados a recibir la compensación correspondiente por su labor por la educación del país e informará oportunamente la siguiente fase de pagos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano